... Buenas tardes. Y darme a mí cinco minutos es como poner a alguien en una mesa repleta de marisco con unos buenos albariños y decirle que tiene cinco minutos solo para degustarlos. Es una tortura. Y además para más tortura tenía yo una chuleta que me pasó el gerente Jorge Blanco para decirme lo que tenía que decir y que no me saliera del guión y cuando estábamos con los pinchos la dejé allí en contra de mis costumbres y por indicación de él en una silla y me desapareció. Con lo cual voy a decir lo que me dé la gana. ¡Qué desastre! En el año 91 fue cuando los líderes empezaron por primera vez en España de una idea de la Unión Europea y yo en aquel entonces no era alcalde, aunque era la lista más votada de mi municipio, pero no me enteré bien de la creación de esos líderes. Años más tarde, cuando empecé a gobernar en el 95, tampoco me enteré mucho de lo que eran los líderes porque en mi ayuntamiento teníamos bastante con ponernos al día en el mundo actual. Es decir, hacer saneamientos, hacer traídas de agua, hacer un buen centro de salud, cuidar las sanitarias, hacer los alcantarillados, todas esas cosas que en aquel momento, hacer casas de cultura, que en aquel momento carecíamos absolutamente de ellas. Con lo cual, llegando al año 2013, por ahí, yo estaba perfectamente decidido a abandonar la política. Creía que ya había hecho absolutamente todo para lo que había llegado al puesto de alcalde. Pero es de aquí que en el 2013 entré en contacto con este presidente que tiene esta incontinencia verbal tan grande y la ilusión me la despertó cuando en el grupo líder me animó a estar con él de vicepresidente. Y en realidad, yo descubrí el líder en el 2013 y vi que efectivamente podía tener ilusión de seguir adelante porque había otros retos. Y otros retos importantes eran la repoblación, era volver a tener población en mi ayuntamiento porque lo estábamos perdiendo y ya habíamos hecho una especie de consejo de ancianos en donde decidíamos gastarnos todo el dinero en fiestas. Porque, total, para no venir nadie a vivir al rural, pues ya, por lo menos, pasarlo bien los últimos moradores. Pero es de aquí que descubrimos que no, que no, que podía haber futuro y esto venía o podía venir a través del programa líder. La primera cosa que nos dimos cuenta es que la igualdad de derechos que tiene que tener el mundo rural con el mundo de las ciudades tiene que ser ya. No podemos esperar. No podemos esperar con todo. O sea, tiene que ser ya. Nosotros tenemos que tener velocidad de internet ya. No hay plazos. No hay 2020 ni 2021. Y bueno, si tenemos que hacer como los chalecos amarillos, pues hacemos como los chalecos amarillos. Pero tiene que ser ya. Gracias al líder, en este momento, estamos revirtiendo en el Ayuntamiento de Padernes, un paraíso del que tengo la suerte de ser alcalde, en la Reserva Biosfera de las Mariñas, estamos revirtiendo que la juventud, no solo la que tenemos preparada y que si nos podía ir, se nos quede. Tenemos en este momento una subvención del líder para hacer un co-working, algo impensable, hace cuatro días en mi ayuntamiento. Y tenemos una subvención de la Diputación, en donde hemos hecho ya la memoria y estamos con una estrategia, en donde nos van a dar una subvención por dos años para poner en marcha el co-working. Y yo no quiero un co-working al curso. Yo quiero el mejor co-working, un co-working de referencia. Y en este momento se nos están peleando los jóvenes del Ayuntamiento, los jóvenes de la comarca, por tener un sitio, porque en este momento iniciamos esto con ocho plazas. Hemos apoyado desde el líder el descubrimiento de un diamante en bruto, de una joya que se llama el Branco Lesítimo, que es una variedad de vino, porque en Galicia no solamente existe el Albariño ni el Ribeiro, que son vinos maravillosos, o Monterrey o Valdehorras. Existen también pequeñas joyas que están desde el tiempo de los romanos olvidadas y que se cuidaron precisamente en el rural. Esas joyas están cuidadas en cada casa de cada paisano en Galicia. Y nosotros descubrimos uno que es único, es absolutamente único, pero es poquito. Somos tan osados que nos atrevimos a ponerlo para que lo cataran los mejores catadores del mundo, la guía Parker. Y es aquí que la guía Parker nos da 98 puntos. Quiero deciros que solamente una llamada de Canadá nos dio la risa, porque no tenemos vino para nosotros y en Canadá lo querían todo. Con lo cual, en este momento hay una cantidad de emprendedores, y estamos hablando de dos años para aquí, que nos está dejando asombrados. Tenemos ya una recuperación de 12 hectáreas que en nuestro ayuntamiento es muy grande, que estaban abandonadas y que están ahora cortándose los eucaliptos, destocando y empezando a plantar. Tenemos otra más pequeña, de tres hectáreas, que también está empezando a funcionar con un par de socios que son gente joven. Todo lo que estaba abandonado del vino del país, del vino que era para consumo de casa, se está consiguiendo que se alquile o se venda. Me queda un minuto solo. Pues voy rápido, porque no me puedo quedar después de hablar del vino sin hablar de que, gracias al líder, tenemos otro grupo de emprendedores jóvenes, que a veces al presidente a mí nos dan un pequeño disgusto, sobre todo en el tema de la comunicación, pero también son del ayuntamiento de Padernes, se ríe, pero es verdad, que hacen el primer té ecológico de Europa y del mundo, creo, en ecológico, en Padernes, en la Reserva de la Biosfera de las Marillas Betán. Y esto era impensable, hace cuatro días, porque ahora nos los llaman desde todos los lados, o sea, nos llevan, sirven de embajadores de la Reserva de la Biosfera a nivel mundial, lo cual es algo impensable hace dos años y es un producto líder. Tenemos una incubadora de empresas en Ciernes, en donde estamos esperando también una financiación en un no productivo del líder combinado, porque en Padernes también tenemos la suerte de tener coste y, por lo tanto, somos del Grupo de Acción Costeira, del cual también soy vicepresidente. Yo soy vice de todo, pero es porque soy de un ayuntamiento pequeñito. Los grandes los acapara todos antes. Y, pero que estamos también para llevar los productos de la huerta y del mar adelante. Bueno, agoté el minuto y todavía no probé la primera centolla, ¿no? Por lo cual, yo he encantado de aprender en estos foros. Aprendí en Asturias antes con vosotros en una reunión informal a la que asiste invitado. Aprendí en Sevilla, aprendí hoy aquí. Y quiero solamente animarnos a todos a poner el chaleco amarillo para defender los líderes porque es el mejor órgano de desarrollo del mundo rural que tenemos ahora. Y felicitar al presidente, a Cundo, porque de un ayuntamiento tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que casi coge en mi aldea, es el presidente de todos los grupos de España. y es un orgullo para los alcaldes que alguien como él sea de un ayuntamiento pequeño el que sea referencia de todos los grandes. Ánimo y el líder, vuelvo a repetir, es la mejor herramienta, el mejor instrumento que tenemos en el mundo rural ahora. Yo quisiera estender más con un hombre, no, no, es un segundo, lo digo fuera de mi, un hombre izquierdo, creo que se llama, que creí, cuando le estaba hablando, creí que era yo. Yo tengo que añadirte una cosa, a los que vienen a la aldea a creer que somos un circo, hay que cobrarles la entrada. Muchas gracias. Gracias.